La verdad que ya estoy feliz Si te vienes para atrás, te largas que no quiero verte más, ahora mismo te me vas Si sufres ahora lo siento por ti, no llores, no es tú, no decidiste así Pensaste que el irte era de enchilada, si decías que a mi lado no aguantabas Y que yo no tenía lo que buscaba, que estás atacando antes de nada Hoy de ti no quiero nada No ocupo que vuelvas, pues hace tiempo que dejaste de importarme Paga tus errores, y a mi no vengas más problemas a causarme Ya no me interesas, como te explico, ya no me estés molestando El carácter no es muy cierto y lo que un día tú me hiciste Ahora me lo estás pagando Si sufres ahora lo siento por ti, no llores, no es tú, no decidiste así Pensaste que el irte era de enchilada, si decías que a mi lado no aguantabas Ya no tenía lo que buscaba, que estás atacando antes de nada Pero de ti no quiero nada No ocupo que vuelvas, pues hace tiempo que dejaste de importarme Paga tus errores, y a mi no vengan más problemas a causarme Ya no me interesas, como te explico, ya no me estés molestando El carácter no es muy cierto y lo que un día tú me hiciste Ahora me lo estás pagando